de Abastos Los huesos hoy Que sabe la rueda Que sabe la rueda Suéltalo famoso Suéltalo famoso Escúchalo Sabroso Y arriba nosotros abajo Con el famoso Y bonito trabajo Esta tarde Todos los sonaderos de Parasol Para Marcoseli y Melan Toda la banda de Trabijero Ahí Suéltalo Sabroso Escúchalo Suéltalo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!